La neurona tiene el centro y tiene como piquitos, ¿sí? Entonces, estoy explicando muy básico, ¿no? Los grandes, los doctores, todos los fisiólogos me van a colgar, pero no. Es una bolita y tiene como piquitos, vamos a llamarle, ¿sí? Y tiene una colita, la neurona. Bueno, esa colita es el axón y siempre un axón y los piquitos que tiene acá son dendritas. Entonces, siempre un axón va conectado con otra dendrita o van unidos dendrita con dendrita. Se comunican las neuronas una con otra. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay calambres? Entonces, significa que la energía no está circulando por los nervios o de repente también entre neurona y neurona, como casi en chispas, ¿sí? Entonces, hay, para que haya una buena conexión se requieren electrolitos. Por eso es importante consumir agua alcalina. Porque los electrolitos son sodio, potasio, bueno, lo que es sodio, potasio, calcio y magnesio, ¿sí? Son los electrolitos. Pero existe también, está el potasio. El potasio va a hacer que haya buena comunicación. El potasio lo vas a encontrar en los plátanos. Por eso es importante consumir un plátano al día, salvo de la grande azúcar que trae el plátano, pero te va a dar potasio. Y hay muchas verduras que te van a adicionar. Pero también, para el caso de calambres, te va a servir también el CBD, que es el aceite del cannabis, ¿sí? Y te van a ayudar mucho. Y, ¿qué es lo que pasa de que es donde se unen? Hay una capa de mielina, que le llaman, entre las neuronas, cuando se unen neurona con neurona. Hay una mielina. Entonces, es como si le pusieran, ya ven que tenemos la energía eléctrica, que cuando unimos dos cables, le ponemos una cinta de aislar. Bueno, pues lo que hace el CBD es de que esa unión le pone como la cinta de aislar. En pocas palabras, es una información muy básica de más o menos qué es lo que pasa. Pero también lo que hace es de que la circulación sea más rápida. Entonces, todo tu sistema nervioso, todo tu sistema energético, es más rápido cuando utilizas el CBD. Cuando hay altas dosis de potasio en tu cuerpo, te va a ayudar mucho, ¿sí? Otra cosa que te va a ayudar mucho en ese caso también es la vitamina C. También tiene grandes ventajas cuando hay problemas de calambres. Tienen que tener un producto, te va a ayudar mucho, ¿sí? Otra cosa que te va a ayudar mucho en ese caso. Gracias.